Todo ese odio hacia la humanidad La falta de respeto, la falta de humildad Después de tanto sufrimiento, habrá llegado mi momento He merecido el escarbiento, cruzar las puertas del infierno Todas las sedes que me he portado mal Que me he ganado a tu sola pena capital Después de tanto sufrimiento, habrá llegado mi momento He merecido el escarbiento, cruzar las puertas del infierno El infierno no podría estar tan mal Lo que en el paraíso te den al El infierno es tener que morrugar Cada día para ir a trabajar Después de tanto sufrimiento, habrá llegado mi momento He merecido el escarbiento, cruzar las puertas del infierno Quiero estar dentro Prenderme fuego Quiero estar dentro De ese calderón Para ir a trabajar Lo que en el paraíso es tener que morrer Quiero estar dentro De ese calderón Lo que en el paraíso es despejado Lo que en el paraíso es tener que morrer Gracias.